Estamos al frente de la Plaza de la Democracia, en unos cuantas cuadras de la Plaza San Martín, donde se está realizando el aniversario número 12 de la marcha de los cuatro suyos. Marcha que lideró el expresidente Alejandro Toledo, acompañado de su esposa Elian Karp, en contra de la dictadura en ese entonces de Alberto Fujimori. Fue en esta marcha donde fallecieron seis vigilantes de seguridad y quienes también están presentes, sus familiares en esta marcha, además de Fernando Ardenrade, Somos Perú, Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp, Daniela Búgatas, Marchala y Aipoma, Jorge Castillo con su partido aprista, Anel Tausen, Sao Borriti, Comitéz de Lima Sur, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Jerry Piz, Luis Iberico, Ediberto Menítez, Nelly Calderón, Doctor Andrés García Belagunde, Chejade, Omonte, Cecilia Taiz, Mario Guamán, secretario de la CGTP, Marisol Espinosa, vicepresidenta, Rosa Mávila y Juan Pari, congresistas de la República. También ha sorprendido con su presencia el congresista Javier Díez Canseco. Hay que recordar que esta marcha se realizó un 26 de julio del año 2000, donde acudieron cientos de personas y diferentes organizaciones sociales y políticas de ese entonces, y que hasta hoy algunas siguen vigentes. Esta celebración ha sido organizada por Somos Perú y Perú Posible. Bien, es así que se realiza la celebración de la marcha de los cuatro suyos en su 12 aniversario aquí en la avenida Colmena, al frente de la Plaza de la Democracia.